El Partido Popular lo que plantea es ahora, mientras nosotros queremos seguir con esta senda de prosperidad y de derechos, quiere derogar el sanchismo. Y yo me pregunto, ¿qué es derogar el sanchismo? ¿Es bajar el salario mínimo a los 700 euros? ¿Es bajar la subida de las pensiones? 332.000 pensionistas que han visto en la provincia de Alicante subidas las pensiones una media de más de 200 euros al mes. ¿Vamos a retrotraer esa subida? ¿Vamos a bajarle las pensiones? ¿Vamos a eliminar el ingreso mínimo vital? ¿O derogar el sanchismo es decirle a las mujeres cuándo tienen que ser madres? ¿O añadir dolor al dolor obligando a escuchar el latido fetal antes de que una mujer tenga que abortar? ¿Derogar el sanchismo es cargarse la ley de violencia de lucha contra la violencia de género? ¿Eso es derogar el sanchismo? ¿Es esconder las banderas LGTBI y por tanto decirle a las personas LGTBI que no son bienvenidas en la ciudad? ¿Que vuelvan a ser perseguidas como en tiempos pretéritos? Por tanto yo creo que lo importante es si seguimos con esta senda de avances, de progresos, de prosperidad económica y de más derechos o retrocedemos 20 o 40 años atrás. Gracias por ver el video.